La vida en las ciudades nos enferma, nos estresa y no nos deja dormir. Por el contrario, una estancia en el campo, en la montaña o en la playa nos restaura. Estar unos días en contacto con la naturaleza provoca una buena cantidad de cambios tanto en lo físico como en lo mental y en lo emocional. Si eres de aquellas personas que habla con la almohada para conseguir respuestas a sus problemas, ¿por qué no intentas lo mismo con un árbol, un arroyo o una roca? Caminar durante algunos minutos en un entorno natural alivia la melancolía, el estrés y las preocupaciones de todo tipo. Vivir en áreas urbanas no suele convertir en personas individualistas, independientes y poco creativas. En cambio, la vida en zonas rurales cambia completamente la perspectiva, la relación con los demás, aumenta la empatía, la solidaridad y el compañerismo. El cerebro se siente abrumado por los carteles iluminados, las bocinas de coches, la música, todo volumen y las pantallas. En medio de la naturaleza, nada de ello está presente. Y es entonces cuando uno puede dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Pasar tiempo en el campo o en la montaña aumenta el enfoque hacia nuestras tareas cotidianas. No estar al aire libre al menos unas horas a la semana se traduce en desconcentración, problemas de aprendizaje e hiperactividad. Cuando estamos desconectados de la tecnología, la mente percibe solo algunos sonidos relajantes, lo que nos ayuda a conciliar el sueño. Las actividades al aire libre permiten eliminar los malos sentimientos, los rencores y los problemas. Por lo tanto, nos hace ver el lado positivo de las cosas y mantener una mejor actitud. En el ámbito rural o natural, la única carrera que se debe ganar es contra uno mismo. No será fácil al principio dejar de lado los pensamientos negativos o las ideas que no nos permiten avanzar. Sin embargo, de a poco, la tranquilidad y el paisaje harán su trabajo para que podamos aceptarnos tal cual somos. Si estás demasiado abrumado en la ciudad, organiza una escapada a un lugar tranquilo con paisajes hermosos y aprovecha sus grandes beneficios. ¡Suscríbete al canal!